Un mensaje del espía ruso ¿En mi casa? ¿Qué hay en casa? 3, 2, 1 No ¿Qué? ¿Qué cojones es esto? Cinta policial y una bandera rusa Joder, si prensa, madre mía Otro paquete enviado por el espía ruso Cinta policial Y yo creo que se va a ir un poquito afuera Creo que esto es una caja Con apertura de la típica que coges la manito Y tiras para arriba O sea, es como una pequeña vareta Yo ya tengo suposiciones de qué es lo que pueda haber Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba Porque esto es una maldita locura Ayer se suscribieron más de 10.000 personas Así que hoy vamos a por las 15.000 Vamos a intentar superar la fornante Así que ¡pam, pam, 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 pam! Quiero que absolutamente todo el mundo ponga esto y esto en los comentarios Ya sabéis, vamos a vivir al máximo Y es lo que estamos haciendo aquí todos los chavales Abriendo una maldita caja militar O sea, ¿qué cojones? Vale, es una caja totalmente negra con un montón de celo Creo que a los rusos les gusta mucho, mucho, mucho el celo Vamos a quitar esto Que esto sinceramente sí que me apetece quedármelo Y esto es para mí Vamos a dejar esto por aquí Y yo empezaría a abrir justamente esta parte Fijaros que Pepa está muy curiosa Mira, Pepa, Peposa A ver, Pepa, entra y piensa ¿Qué crees que hay aquí dentro? Está diciendo que... Que es la suda, tío Que le da igual lo que hay justamente por aquí O sea, que le da totalmente igual a hacerlo No, espérate que lo voy a abrir yo Ahí poco a poco, sin perforar la caja Que yo creo que he reventado yo totalmente la caja Ahí está, ahí está Perfecto Esto es como un jabón de navidad A ver, igual Más de ganas, on-lock warning Warning, warning Esto es en general peligro Así que lo peligroso a mí personalmente me atrae What the fuck, bro Qué puta locura, tío Tenemos la caja abierta 3, 2, 1 Dios Chavales, creo que acabamos de recibir un puto arma ¿Qué coño es esto? Es un oso Esto es como una pequeña insignia de un oso ruso Que aquí pone fuerzas militares O sea, con armas Literalmente ponen con armas Pero no hay tradición literal Esto es principalmente para pegarlo justamente por aquí Fíjate que esta es igual que la que tenía yo Pero que yo la tengo ahora mismo en el armario Y esta es igual, o sea, es totalmente idéntica Y esta es... A ver, ¿qué va? Efectivamente, se me va a cañar O sea, es un osito Y esto sería el uniforme Aquí tendríamos de los tanques Aquí tendríamos el de las fuerzas especiales con armas Pero la cosa, chavales, es que tenemos un jodido arma de verdad Chavales, no puede ser Estoy flipando, bro Son balas de verdad, bro No puede ser Esto es una maldita locura Madre mía, bro Que locura es esta, eh O sea, son balas de verdad Mirad, si las tiro al suelo Fijaros que las balas ya han sido más o menos utilizadas Porque tienen como pequeños rasguños aquí O sea, que esto ya supongo que habrá salido del arma Las habrán cogido No lo sé tampoco Guarda esto, guarda esto, tío Aquí además tenemos el maldito cargador del AK Esto es un AK-40 Esto es madera Es madera Madre mía Es madera Esto pesa, eh A ver La pregunta grande es ¿Se podrá desmontar este AK como lo hice yo en el ejército? O sea, yo me acuerdo de cómo se desmontaba Si os acordáis me enseñaron hasta desmontarlo Disparar con armas Disparar con bazookas Disparar con un tanque Me pasó un tanque por encima O sea, de todo Por lo cual Si este arma realmente se desmonta Confirmaremos Que esto es totalmente virídico Tenemos la siguiente cosa Pero, pero, ¿cómo puede pensar esta cosa tan pequeña? Esto, esto es una cosa que se pone justamente detrás del arma que ahora mismo cuando la monta ¿No es siempre que se saca? No, 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 no No hagas esto porque tiene aquí como dos minicositas Ustras, esto, yo lo sigo en un vídeo Esto, esto es explotado con fuego Claro, es un minico Es lo más importante yo creo que de todo el paquete Y lo que más... Pero esto es una locura, fuera broma Es una locura muy grande que tengamos esto en casa ahora mismo Pero tú eres consciente de lo que es esto, ¿verdad? Pero tenemos balas Tenemos un arma Tenemos un cargador Tenemos una cantidad implora Que no podemos creer Y pronto tendremos cosas para disparar con esta arma Así que chavales Bro, que loco Tres Hola, dos Uno Estoy flipando De Hola, hola Yo no quiero saber nada de esto No, no, pero Yo no quiero... Bro, estáis locos ¿Pero cómo pisa esto, bro? Esto más o menos tiene que pesar de cuánto No sé, yo paso, bro Yo no cuento con esto No me apuntes, bro, no me apuntes Pero si no tiene balas No tiene balas Suda, bro, dejaros de mí Bro, yo me voy Bro, pero quédate Esto es una locura En vez que tengamos a ver Un arma en casa Va a empezar No sé si a ver si tenemos licencia de esto Esto es peligroso Lo sé, bro Pero quédate al menos Mira esto Quédate, quédate Este arma es verdadera Por una simple razón Yo me acuerdo perfectamente Cómo se desmontaba un arma La voy a poner aquí Y lo primero que se hacía era Vale, seguro puesto para arriba Vale, el seguro es para arriba, ¿verdad? Vale, no, pues... Madre mía, ahora, amor hermoso Cómo suena esto Cómo suena esto, fijaros O sea, o sea que esto es puto metal Y lo siguiente sale y era así No me lo creo que se puede desmontar No me lo creo que se puede Lo que a mí más me impacta es que no te dé miedo Ahora mismo tienes un arma en la mano Vale, ya está, Javi Tío, déjate... Si no, ahora mismo nosotros no estamos aquí en modo camioneta No, pero no, bro Me has dado miedo Después, después era Vale Sacar esta, perfecta Y por último era meter la mano aquí Pero claro, aquí no hay nada porque es la nueva Por lo cual, esto va así Se pegaba así ¡Ah! ¡Ah! Se ha puesto duro, me he reventado ¡Se ha puesto duro, me he reventado! Vale, aquí lo tengo, perfecto Vale, hace click ¿Escucháis que hace click? Hace click, pero... No entiendo por qué no entra A ver, déjalo probar No, 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 es que no entiendo por qué no entra No tiene ningún tipo de explicación, ¿verdad? La otra estrategia que me enseñaron del ejército Era meter el palo este Pero es que sigue haciendo click Pero como que no entra Fijaros que lo de dentro es totalmente madera, ¿sabéis? Mirad, no se ve mucho por la luz Pero dentro, vaya, hay madera Como igualmente esto es de madera Aquí están los chavales intentando hacer Pero es que hace click Pero es que como que... Como que no entra, ¿sabéis? Pero bueno, da igual Porque esto básicamente es el kit de limpieza del arma Así que realmente el kit de limpieza no es tan fundamental Pongamos esto de vuelta Esto era apretar justamente por aquí Y ahora mismo tirar Tanto recto, tanto para abajo Es una cosa bastante complicada Pero tiene que entrar 100% Ahí está Ahí está, perfecto Como veis ya tengo bastante soltura con este tipo de armas Porque a mí me enseñaron personalmente Cómo montar este tipo de armas Ahí está, perfecto Y ahora mismo iría el cabrador Que iría Dientes para adentro Y ahí está el arma perfectamente El arma lleva una mira por defecto Que es la regular Que es básicamente con los numeritos Voy a evitar obviamente apuntar a la gente Porque es que si no, no tiene sentido Mafia rusa Yo creo que es hora de echar de aquí a Javi Porque tenemos una sorpresa muy grande en el vídeo Así que Javi, por favor Sal por la puerta Porque si no, te mataré Levanta las manos, tío Levanta las manos Fuera de esta habitación Si no es de arma Obviamente chicos Nunca jamás en vuestra vida Apuntéis a alguien con un arma Pero la cosa es que todavía nosotros No sabemos ni yo ni Franela Si es un arma de verdad O es un arma de Airsoft Pero el objetivo de este vídeo realmente No es saber si este arma es de verdad Pero yo creo que fijaros O sea, es metal 100% puro Y es que por sorpresa El otro día aparecieron todas estas cosas En el botón de nuestra casa Aquí tenemos un maldito cañón Otro maldito cañón Y otro que es otro maldito arma Creo que tenemos además Una mini pistolita Y cargadores ¿Qué? Por lo cual nosotros dejemos Nuestro AK por aquí Con nuestras cosas rusas Tenemos las dos boinas Esta me dieron el AMI Junto a este uniforme de aquí Y esta boina nos la envió El espía ruso Así que Madre mía del amor hermoso Este traje Sí que es lo que es Y la fuerza que me da Es impresionante O sea, cuando yo me pongo Este traje de verdad Es como Soy el youtuber más poderoso De toda España Y por eso que quiero Que absolutamente todo el mundo Pam, 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 pam Para superar a Forre Nuestro próximo rival Les vamos a hacer así Vamos a por ellos Magia rusa Creo que me estoy motivando Bastante en este vídeo El caso es que nosotros Vamos a hacer ahora mismo Una cosa muy especial En mi canal Y que esto va a durar Mucho tiempo Y en muchas más casas De youtubers Y es que en cada casa De youtubers A donde vaya a vivir Yo vamos a dedicar Un armario especial Para armas La cosa es que todavía No sé cómo se va a llamar Este armario O sea Me gustaría que vosotros La mafia rusa Me pongáis nombres En los comentarios De cómo se podría llamar Este armario Porque obviamente No me gustaría llamarlo Armería Que a quién se le ocurre Llamar armería A una armería Realmente Se debería llamar así Pero es lo que hay Lo primero que vemos aquí Es un casco militar Estadolidense Pero la verdad es que A mí ahora mismo No me importa el casco Lo que me importa Es este arma Que es justamente Otro mía franeda Mira esto Que locura bro Mira esto Aquí hay otro arma Hola que guapa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chavales Que tenemos otro Jodido arma Típico camuflaje Estadolidense Comparar el estilo Que tienen los de Rusia Contra el estilo Que tienen los de Estados Unidos Son como mucho más Como arenosas Se podría decir Si os fijáis Tiene una culata Que hace así En plan Literalmente Puedes disparar O Si te molesta Puedes disparar Tiene una mira Que viene de serie Que es una maldita locura Fijaros que además Se pone así O sea Unas cosas muy extrañas Esto es para recargarlo bro Ah que esto es Ah Es como el de la AK Solo que las M4 Lo tienen aquí Tú tiras para atrás Y se recarga La verdad es que Es mucho más incómodo Tirar de aquí Que tirar de aquí O sea Es que no hay comparación Entre esta Y esta Esta es muchísimo mejor Así que la AK La vamos a ir dejando por aquí Y después la M4 La vamos a poner Algo como Se podría poner algo Por el estilo No, no, no Cosa sería Dejar el AK aquí Que es el arma principal Poner esta por aquí Y como aquí he visto Otras tres armas más Yo creo que puede quedar Muy bien Tenemos aquí Un papá Un chalecazo Antibalas Aquí tiene un enganche Y aquí justamente Otro Que esto es básicamente Para hacer así Si no me he dicho Que efectivamente La verdad es que esto Con el uniforme ruso No pega absolutamente nada Pero un chaleco antibalas Es un chaleco antibalas En todos los países No me fastidies Que así no intimido O sea, fijaros Un militar Viene hacia ti así Y la verdad es que Te cagas muchísimo Aquí tenemos un par De compartimientos Que si para cargadores De hecho yo creo que he visto No, no me jodas Aquí Tres malditos cargadores Que maldita locura Un cargador por aquí Que locura lo que acabo de ver ¿Qué vas a ver? No me lo puedo creer Mira esto No me lo No me lo puedo creer Que guapo Que guapo Literalmente Ha metido Ha metido Ha metido ¡Hala! Madre mía del amor hermoso Franera Pero literalmente Parezco un militar De verdad Aquí tenemos Unos guantes Del uniforme militar Estadounidense Que yo creo que es este Tenemos esto Y si no me equivoco Están por aquí También los pantaloncillos Por lo cual Mafia rusa No sé que estamos esperando Pero esto Tengo el casco Militar Estadounidense Y mafia rusa Creo que ahora mismo Somos la mafia Estadounidense Pero bueno Aquí para la ocasión Tenemos el chaleco De policía Mafia rusa Tenemos otro arma Que esto parece ser ¡Oh! ¡Cómo pesa! ¡Oh! ¡Cómo pesa! Esto es una Sí Según lo que me comentan Aquí por la radio Esto es UMP45 Además Tiene una cosa Súper especial Que básicamente Quitas la culata Y madre mía Con esto vas así Bueno Muchísimas gracias Franera Pues básicamente Así es muchísimo Más ligera Así la culata Y la verdad es que Esto tiene bastante Bastante buena pinta Pero claro Sinceramente De comparar Un jodido AK Que suena A esto La verdad es que No tiene mucha comparación Pero bueno Que madre mía Pero igualmente Besa un ruso Literalmente Con la culata así Y madre mía Ya te digo yo Que te cagas De mierda Como yo creo Que falta aún Una tercera arma Que le he visto Por ahí Que es muy parecida A esta Pero creo que No es igual Y es otro tipo De arma Como la otra También es de color negro Vamos a poner Esta por aquí Madre mía Don amor hermoso Es que poco a poco Este armario Va tomando una forma Del olimpo Y vamos con el último Uniforme Con su respectiva Arma Así que yo Sinceramente Cogería esto Por aquí Yo Franela Me encierro por aquí Ayuda Ayuda El que te voy a ayudar Nena Soy yo Porque te ¿Qué cojones bro? ¿Qué haces así vestido? ¡Stras! No es broma Obviamente me acabo de cambiar El caso chavales Es que por aquí Tenemos El último arma Pero creo que Le falta justamente Esta pieza Y como yo estoy montando Una pequeña armería Yo controlo bastante armas Así que Tash Tash Y para mí Y como ya dije anteriormente Vamos a poner El arma negra Por aquí Y la verdad es que Queda Bastante Bastante Fachero Pero todavía no está terminado Por fin Libertad a mis pies Pantalón militar negro Se va por aquí La chaquetita por aquí Y se podría decir Que este cajón está listo Y por último Mis compatriotas rusos Y espero que se haya encantado Este video Mafiarus Espero que todo el mundo Ponga en los comentarios El nombre Que va a tener Esta futura armería Que es una puta locura Y mañana Vamos a comprobar Si estas armas Son totalmente reales Si son de airsoft Si son de fogoneo Vamos a disparar A un montonazo de cosas Y absolutamente Todo el mundo Se suscribe al canal Pulsando el botón rojo Para superar la forma Y 35.000 likes En este video